Hoy se celebrará el Super Bowl 2018 y por supuesto todo el mundo se encuentra emocionado por uno de los juegos más esperados de todo el año. Pero a pesar que Estados Unidos está muy emocionado para ver quién será el campeón de la NFM. Esta vez los Philadelphia Airways y los New England Patriots se enfrentan este domingo 4 de febrero en el partido más importante de la liga de fútbol americano. Pero el mundo entero no se emocionó precisamente por ser muy fans de este deporte, sino por su entretiempo y por supuesto las espectaculares porristas que lo acompañan. Pero quién no se emociona de ver chicas guapas y sexys en minifaldas cantando y bailando. Por eso nosotros te hemos traído a las mejores porristas de la NFL, eso si te lo advertimos esto es todo un festín de jóvenes hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias!